El primer libro de los reyes Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Muestra a Dios, Señor, tu misericordia y dados tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muestra a Dios, Señor, tu misericordia y dados tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Muestra a Dios, Señor, tu misericordia y dados tu salvación. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Muestra a Dios, Señor, tu misericordia y dados tu salvación. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo. Que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante, tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para el bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen, la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio según San Mateo Después de la multiplicación de los panes, Jesús inmediatamente ordenó a los discípulos subir a la barca e ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. A atardecer, estaba solo ahí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios. Zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron. ¡Fantasma! Decían y gritaron de miedo. Pero al instante, les habló Jesús. ¡Ánimo, que soy yo! ¡No tengáis miedo! ¡Señor! ¿Quién es tú? Pedro le respondió. ¡Mándame ir a ti sobre las aguas! ¡Él! Le dijo. Y Pedro saliendo de la barca, caminó sobre el agua, yendo hacia Jesús. Viendo la violencia del viento, se amedrentó. ¿Cómo comenzaba a hundirse? Y gritó. ¡Señor! ¡Sálvate! Al punto, Jesús tendió la mano. Le agarró. ¡Hombre de poca fe! Le dice. ¿Por qué dudaste? ¡Hombre de poca fe! Y los que estaban en la barca, se le postraron diciendo. En verdad, tú eres el hijo de Dios.